La delincuencia en el estado de Puebla se combate frontalmente, por eso entre el 1 de marzo y el 28 de junio se detuvieron a 1.243 presuntos delincuentes. Se aseguraron casi 20.400 dosis de droga. Trabajamos para devolver la seguridad a las familias poblanas. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.